Tú eres mía todas las veces que yo quiera Tú me quitas, no sé por qué tú lo niegas Tú me tratas mal como si no supieras Que tú lo haces de maldad pa' que no te quieras Recuerdo hasta la canción que sonaba de fondo cuando te lo hacía Y como en los machins se mecía Las sucierías que decía Cuando se iba a venir lo predecía A ti te lo haría de nuevo en aquel viejo hotel Las ganas resucitaron, yo contigo la maté Yo compraba los condones pero no sé ni pa' qué Si a ella le gusta que apela se le echó en la boca a la que lo saqué Tú me ignorabas y yo insistiendo Siempre me acuerdo de ti cuando prendo Tengo que controlarme dándole no me detengo A mi muñequita de la mafia Al sexo ella usa la gimnasia Ella me lleva otra galaxia Muchos le bajan con fe